Estamos en diálogo con el senador provincial por la quinta sección electoral por Unión Peronista, doctor Gastón Guarracino. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Horacio? Muy bien, muy bien. Bueno, jura ya en funciones, producida la jura en la última jornada, y ahora comienza un trabajo de hormiga, digamos, en el aspecto de buscar las soluciones para la quinta sección electoral en ECOCHEA, ¿verdad? Sí, efectivamente, asumo este compromiso con mucha responsabilidad, consciente del apoyo popular que nos ha dado la quinta sección electoral, donde tuvimos un triunfo importante. Fueron dos secciones electorales donde Unión Pro cosechó un triunfo, una es la segunda y otra es la quinta. En esta sección pone un margen relativamente importante. Y bueno, obviamente también mirando puertas adentro, el apoyo que nos ha dado la ciudadanía de nuestro distrito, de ECOCHEA y todo su interior, arriba del 50% de los votos emitidos, no es poco. Y bueno, vamos a devolver toda esa confianza que se ha depositado por parte del vecino con un profundo trabajo, no solamente legislativo. Vos sabés, Horacio, que siempre trato de dividir en dos lo que es mi trabajo. Por un lado, para lo que he sido convocado, en el caso de trabajar en el Ejecutivo, o en este caso, desde el legislativo, en la tarea legislativa propiamente dicha, pero también en las tareas de gestión que hacen a hacer lobbies, por decirlo de alguna manera, de lo que es nuestra NECOCHEA, de las bonanzas que tiene su tierra, de las posibilidades comerciales, de acompañar a nuestros empresarios, a nuestros industriales, a nuestras ONG, a nuestras instituciones, en todo lo que sea conducente para que se le dé una mejor prestación, una mejor calidad de vida a nuestro vecino. El 14 ya hay una buena posibilidad de participar en una importante reunión por la Ruta 88, ¿verdad? El 14 vamos a estar acompañando a la Cámara Comunicinal y un grupo de tantos vecinos, de tantos empleados en distintas instituciones, que han solicitado una audiencia, hace muy poco tiempo atrás, hace unos 15 días atrás, la intención mantuvimos una reunión con el subsecretario de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura, donde se había prometido lo que ahora se cumple, que es una reunión a efectos de estudiar lo que es la posibilidad de que Necochea y Mar del Plata tengan una vía asfaltada en forma seria, no lo que hemos tenido hasta ahora que se han hecho reparaciones a tientas y a locas, que son reparaciones que a veces causan más perjuicios que beneficios y establecer una suerte de plan a través del cual el Estado provincial brinde algún tipo de certeza en relación a cuándo se regresarían los trabajos y bueno, qué posibilidad existe del discurso nacional un tipo de compromiso de la provincia de inversión importante que hace falta en nuestra ruta Recuerdo que en su periodo anterior como senador provincial fue autor de un proyecto muy importante para esta región no solamente para Necochea sino para el sur de la provincia que era la ruta 11 ¿Habrá posibilidades de retomar ese proyecto, ese anhelo? Lo vamos a retomar porque en verdad es un proyecto de la ciudadanía no solamente del distrito de Necochea sino también de General Alvarado del distrito de Lobería, en su momento hablamos con los respectivos intendentes municipales de estos distritos y bueno, vamos a retomar ese proyecto, en su momento lo que logramos es que Vialidad Provincia de Buenos Aires realizar las tareas previas, es decir, amojonamiento de la ruta, la confección de los planos respectivos de donde se localizaría cada uno de los puentes, finalmente el avalúo, en su momento rondaba los 90 millones de pesos la realización de esa ruta, era un presupuesto importante, había cuenta que había que fijar una cantidad importante de médanos también de la región y conllevaba la expropiación de gran parte de las tierras, muchas de ellas no tan productivas porque eran médanos pero con cierto valor económico para la provincia, así que la idea es retomar este proyecto obviamente trabajarlo con los distintos intendentes municipales y bueno, intentar que la provincia lo incorpore el presupuesto, si no es del año próximo será del otro Indudablemente, mucho trabajo por delante, la quinta sección es muy amplia, muy importante en cuanto a kilometraje y a habitantes, así que seguramente serán muchos los trabajos y podemos contar ya para dejarlo en libertad de acción, senador, seguramente los fines de semana como en su periodo anterior aquí en Necochea, ¿no? Por supuesto, por supuesto, eso nunca voy a renunciar, todas las herramientas que me brinda y me brinde la legislatura provincial la voy a poner a disposición del vecino de nuestro distrito y es como decía en un principio una contraprestación por toda la confianza que se nos ha dado la única forma de un dirigente político de devolver esa confianza es a través del trabajo serio, responsable y creíble y bueno, vamos a actuar de esa manera desde el Partido Justicialista de Necochea, voy a atender obviamente prácticamente todos los fines de semana sin descuidar el resto de los distritos de la quinta sección electoral, pero lo digo siempre, mi corazón está allá, está en Necochea y voy a trabajar por nuestro pueblo. Muchísimas gracias, senador. No, al contrario, gracias. Gracias. Gracias.